Espero se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Como pueden ver, vamos a estar viéndonos más seguido porque se han recorrido las clases. Entonces vamos a tener sábados más consecutivos. Pero bueno, lo importante es que todos estén presentes y podamos aprovechar cada uno de los temas que vamos a estar viendo. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a tratar de... Pues de comprender, ¿verdad? Más que nada este tema titulado Reingeniería en Enfermería. Es un tema que debemos cada uno de nosotros como enfermeros y enfermeras tener en cuenta, ¿verdad? De tal manera que el día de mañana podamos, como personal de enfermería y en el ámbito administrativo también, pues hacer cambios, cambios significativos, ¿verdad? En nuestros lugares de trabajo donde nos corresponda, pues, laborar o brindar nuestros servicios. Es un tema relativamente nuevo en el ámbito de la administración en general, ¿sí? Y aún más nuevo en el ámbito de la administración en enfermería. Vamos a hacerlo un poco dinámico. Me gustaría que si hay preguntas, pues, que me ayudaran a... Ahora sí que a compartir sus opiniones, sus respuestas, ¿verdad? Igual si ustedes tienen algún comentario, pues, igual podrían, pueden con toda confianza, pues, participar. Muy bien, antes de continuar, pues, sí me gustaría saber si se escucha bien el audio y si logran ver la pantalla. Sí, se ve bien y se escucha también. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos con este tema titulado Reingeniería en Enfermería. Bueno, Ok. Pues, antes de seguir con el tema, tenemos que tener en cuenta y comprender qué es la reingeniería. La reingeniería o la ingeniería, pues, precisamente tiene que ver con lo que es el ingenio, ¿no? Tiene que ver con lo que es el ingenio, la creatividad, la capacidad de desarrollar y de crear cosas nuevas a partir de los recursos disponibles que tenemos. Es esa cualidad que tenemos cada uno de nosotros, y sobre todo en la enfermería, durante nuestro desarrollo como estudiantes, ¿verdad? Nuestra preparación académica como enfermeros y enfermeras, de alguna manera, pues, esos planes de estudios, ¿sí? Que se presentan en las universidades que imparten la licenciatura en enfermería y otros posgrados, pues, también incluyen el desarrollo, ¿verdad? De habilidades y destrezas ingeniosas, ¿sí? Creativas, por parte de los enfermeros y enfermeras. Entonces, no es algo nuevo, la ingeniería en enfermería no es algo nuevo, es algo de alguna manera natural, parte de lo que es la ciencia en enfermería, pero la reingeniería en el ámbito administrativo lo vamos a entender como aquella modificación de los procesos administrativos que se llevan dentro de una institución o de una empresa. En este caso, pues, pudiera ser dentro de una institución hospitalaria. Esa modificación, ¿verdad? De tal manera que lo realicemos con el propósito de adaptar, ¿verdad? Esa, ese, esos procesos que se, que se dan dentro de una institución, adaptarse a la demanda, a los nuevos tipos de usuarios y al ambiente global en el que vivimos, ¿sí? Nosotros cambiamos constantemente, ¿verdad? De alguna manera para adaptarnos a nuestro ambiente, a nuestra realidad, ¿sí? Anteriormente, la humanidad siempre está en constante cambio, de tal manera que eso le ayuda o nos ayuda a adaptarnos, ¿verdad? A las nuevas realidades que se van, que se van creando, ¿sí? Al igual en la reingeniería en administración, sucede lo mismo. Las empresas con el tiempo van cambiando, ¿verdad? De tal manera sus procesos y sus formas de dar sus productos y servicios de tal manera que sigan subsistiendo, ¿verdad? En esa realidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues utilizando aquellos recursos disponibles y sobre todo la tecnología que actualmente, pues, se ha ido creando, ¿no? Adaptar esa nueva tecnología es una característica importante de la reingeniería en administración, ¿verdad? Porque de alguna manera la tecnología trae por sí sola una gran cantidad de beneficios, ¿no? El uso de las computadoras, por ejemplo, ha traído y ha influido y ha impactado de gran manera a la mayoría de las empresas e instituciones que brindan servicios o desarrollan algún producto, ¿sí? En nuestra vida personal también la tecnología, perdón, la tecnología ha traído grandes cambios. Nuestra vida de alguna manera se ha modificado por la tecnología actual, ¿sí? Los, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, las computadoras, las tabletas, la televisión, ¿verdad? Y un sinfín de tecnología que ahora utilizamos y que eso ha cambiado nuestra forma de vivir, ¿sí? Tal vez de una manera muy sutil, de una manera casi no perceptible, pero sí, sí ha influido la tecnología en nuestras vidas. Entonces, la reingeniería es eso, la modificación de los procesos administrativos dentro de una institución, ¿sí? Para adaptarse a los nuevos cambios, ¿sí? Muy bien. Existen algunos indicadores que nos van a estar orientando para detectar si dentro de una empresa o dentro de una institución es necesario aplicar la reingeniería. Por ejemplo, cuando en una institución o en una empresa existen altos costos de operación, es decir, que se está gastando más de lo que debería gastarse para producir un servicio o producir un producto, ¿sí? Cuando hay excesos de firmas, autorizaciones y controles, es decir, cuando hay un ambiente muy burocrático donde eso entorpece a la hora de producir o dar un servicio. Cuando hay desperdicio de recursos, también es pérdida de recurso económico, ¿verdad? Cuando se exageran los tiempos en los procesos, en cualquier institución, la pérdida de tiempo también se traduce en pérdida de dinero, ¿no? Y de mala calidad también. Tiempos exagerados en el servicio también representan la baja calidad dentro de una institución o una empresa. Mal clima organizacional, cuando no se entiende quién es el responsable de tal área, o existen muchos responsables y no hay una secuencia lógica de a quién le corresponde cada responsabilidad o cada actividad, ¿sí? Cuando existe mala calidad, bueno, eso ya son términos más generales que conllevan a todo esto, ¿verdad? Cuando se presenta todo esto, entonces vamos a tener mala calidad tanto en el producto como en el servicio. Eso, la mala calidad, normalmente lo vamos a estar midiendo o evaluando a través del cliente. En este caso serían los pacientes quienes van a referir, ¿verdad? Si el servicio ha sido satisfactorio o ha sido de baja calidad. Pérdida de clientes también es una de las características de una empresa que requiere reingeniería, ¿sí? La pérdida de clientes también se traduce como una disminución en la entrada, en la entrada de recursos, ¿verdad? Tal vez en las instituciones públicas no se sienta o no se considere tanto, ¿verdad? El hecho de tener pérdidas de clientes, ¿sí? Porque realmente no se dedica a lucrar las instituciones públicas de salud, no lucran con la salud. Esto tal vez se sentiría más en una institución privada de salud, ¿no? Donde la pérdida de clientes pues obviamente va a representar una baja en la entrada de dinero. Y eso pues a la empresa no le convendría en lo más mínimo, ¿no? Entonces todo esto, todo esto tiene que ver en cuatro aspectos fundamentales en lo que es la institución o la empresa. La reingeniería va a impactar directamente cuando se aplique en los costos, ¿no? Costos de producción, costos en cuanto al uso de recursos, va a influir también en la calidad. En los beneficios, ¿sí? A la hora de aplicar la reingeniería tendrían que ser muchos los beneficios para llevarla a cabo, ¿no? Es una justificante muy poderosa para que una institución requiera, ¿verdad? Aplicar la reingeniería. El tiempo también, ¿sí? Son aspectos muy fuertes que cuando están afectados dentro de una institución, entonces podríamos decir que sí es necesario aplicar reingeniería. No en todas las instituciones, sobre todo no en todas las instituciones públicas, se está aplicando reingeniería constantemente. Porque la reingeniería no lo tenemos que confundir con lo que es la mejora continua. Sí, hay una diferencia muy grande entre lo que es la reingeniería y lo que es la mejora continua. La mejora continua únicamente se basa en ciertas funciones, en que tal vez haya ciertas debilidades, ¿no? Y entonces se capacita el personal y se mejora la calidad en esa función, ¿sí? Puede ser en cualquier tipo de actividades dentro de la empresa o de la institución, la mejora continua. Entonces, la mejora continua no requiere de un amplio conocimiento, ¿verdad? De los procesos que se dan en la organización, ¿sí? Porque solamente se basa en un aspecto muy pequeñito dentro de toda la empresa. La mejora continua es algo relativamente pequeño en comparación a la reingeniería. La reingeniería se basa en cambiar casi por completo un proceso que se está dando dentro de una institución o de una empresa, ¿sí? Y un proceso, pues, obviamente no se da en un solo tipo de personal. Por el contrario, un proceso a veces requiere de varios departamentos, ¿sí? Que trabajan en un mismo servicio, ¿sí? Entonces, la reingeniería es como quitar todo lo que se estaba haciendo previamente y empezar de cero. Sí, construir algo, un proceso desde cero. Por ejemplo, en una institución de salud, a la hora de ingresar un paciente al servicio de hospitalización, el hospital ya tiene un proceso a seguir, ¿verdad? Pero si ese proceso a seguir está dando problemas en el costo, la calidad, los beneficios y el tiempo, entonces muy seguramente requiera reingeniería, es decir, cambiar por completo todo el proceso que debe pasar el paciente desde que ingresa al área de urgencias, por ejemplo, hasta que ingresa al área de hospitalización. Todo el proceso desde cero. Eso es reingeniería, cambiar por completo todo el proceso o los procesos necesarios, ¿sí? Y la mejora continua únicamente se basa en un aspecto de alguna función. Por ejemplo, en el caso de ingreso del paciente al área de hospitalización, tal vez una función es, se va a basar en el personal de, ¿cómo se llama? De archivo clínico, ¿no? Tal vez hay un problema ahí en archivo clínico donde no se está, no se tiene rápido la información o el expediente del paciente, ¿no? Y se hace una mejora continua, se capacita y se resuelve el problema. En el caso de la reingeniería, se tendría que cambiar todo el proceso y eso involucraría, no solamente archivo clínico, eso involucraría también a otros departamentos, por ejemplo, urgencias, el área de, el área médica, el área de enfermería, el área de administrativa, ¿verdad? El área de, este, hasta de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, la reingeniería es más profunda, ¿sí? La reingeniería es el cambio drástico, ¿sí? Y radical de los procesos que se dan dentro de una institución. Muy bien, antes de continuar, tengo este link de un video que me gustaría que veamos en este momento. Vamos a dar siete minutos para poder ver este video. Y después de los siete minutos, venimos y platicamos un poco respecto a eso. Muy bien, voy a pasarles el link en el chat. Ok, entonces, me confirman, por favor, si ya les llegó el link. Ok, entonces, a partir de ahorita son las 10.28. A las 10.35, otra vez regresamos a la clase. Muy bien. Muy bien, espero, pues, que hayan podido ver el video. Muy bien, si pudieron notar, el video trata de una empresa llamada McDonald's que se dedica actualmente a la venta de hamburguesas y comida rápida. En ese video podemos apreciar muchas cosas, ¿no? Y principalmente podemos ver que ahí precisamente se aplica la reingeniería. Primero que nada, quería comentarles respecto al video, que esas personas que se decidieron a crear una empresa como McDonald's, primeramente, pues, vieron que la sociedad actual requería, primero que nada, ¿verdad?, de comida rápida, ¿sí? ¿Por qué la sociedad en ese momento o en este momento requiere de comida rápida? Porque las nuevas formas o estilos de vida, pues, han ido cambiando, ¿verdad? Actualmente nosotros también somos consumidores de comida rápida debido a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de trabajar, a los tiempos en los que tenemos para poder movernos dentro de nuestro ambiente, en nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, es necesario para este tipo de vida que haya empresas que vendan comida rápida, ¿sí? Y por eso nacen estas empresas como McDonald's, ¿sí? Entonces, quienes determinan, ¿verdad?, de alguna manera el tipo de servicios o de productos que se van a ofrecer, pues, es la misma demanda por parte de la sociedad, ¿sí? Pudimos observar también que esta empresa o los directivos, más bien, de la empresa, tuvieron que modificar los procesos, ¿verdad?, administrativos que se llevaban a cabo dentro de esa empresa. Y no solamente modificaron eso, no solamente modificaron los procesos, sino que era una modificación continua y permanente. Es decir, no se modificó una vez y así permaneció todo el tiempo, ¿no? Se modificó una, otra y otra vez y se sigue modificando y se seguirá modificando en base, ¿verdad?, a las demandas y requerimientos de los clientes, ¿sí? Ahora bien, la reingeniería es muy, pudiera ser, o puede ser muy buena, ¿sí? Y de hecho, es necesaria también. Sin embargo, el hecho de estar modificando los procesos administrativos dentro de una empresa, aparte de los beneficios que eso conlleva, pues, también requiere de muchos recursos, ¿verdad? Porque a veces esos procesos implican la modificación de la parte física, por ejemplo, de una empresa. Es decir, tirar el edificio y volver a reconstruir, ¿no? De tal manera que todos los departamentos estén distribuidos de la manera que se requiere. Ahora bien, imagínense los costos económicos que eso conlleva, ¿sí? El tiempo que se requiere para la creación o la reformulación de un nuevo proceso, ¿sí? Y todos los recursos, tanto materiales como recursos financieros, como recurso humano y recurso tecnológico también. Es decir, la reingeniería también conlleva la inversión, ¿verdad?, de una gran cantidad, pues, de recursos, sobre todo económicos, ¿no? El hecho de estar cambiando constantemente, pues, es muy costoso. Por eso, la reingeniería en el ámbito público, muy comúnmente, pues, es poca, ¿sí? O es lenta. La reingeniería normalmente la vamos a estar viendo en su máximo, en su máxima expresión en empresas de tipo privada, ¿sí? Existen grandes hospitales, ¿verdad?, privados que aplican reingeniería, ¿sí? Es decir, cambios continuos y permanentes en sus procesos administrativos, ¿sí? Obviamente que eso es dependiendo de la demanda, ¿verdad?, de los clientes o de los pacientes. Muy bien. Un ejemplo más sobre este caso de reingeniería. Es la empresa de Blockbuster, la que se dedicaba antes a la renta de películas, ¿verdad?, en VHS y en DVD. ¿Qué pasó con esa empresa? Esa empresa se resistió a la reingeniería, ¿sí? A la modificación de sus procesos. Y, pues, lo que sucede naturalmente con empresas así, pues, es que fracasan o mueren, ¿sí? Dentro del mercado. Y quienes subsisten son aquellas que se adaptan al ambiente o a la demanda de los clientes. Por ejemplo, actualmente tenemos muchas plataformas digitales, ¿verdad?, de streaming como Netflix, Star Plus, Disney Plus, etcétera, etcétera, ¿no? Que esas son las que actualmente usa la sociedad actual, ¿verdad?, con las nuevas tecnologías. Entonces, Blockbuster pasó a morir como empresa, ¿verdad?, debido a que no aplicó, en este caso, la reingeniería administrativa, ¿sí? Es decir, yo creo que va quedando un poco más claro el hecho de percibir de qué se trata la reingeniería, ¿no? Es un cambio radical. Es un cambio completo y a veces absoluto de los procesos administrativos dentro de una empresa, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, ¿los hospitales públicos actuales requieren de reingeniería? ¿Todos requieren de reingeniería? ¿O cuál sería la percepción de ustedes? Si los hospitales públicos actuales requieren de cambios, ¿verdad?, requieren de reingeniería, ¿sí?, ¿no?, ¿cuáles?, ¿o no todos?, ¿o por qué? ¿Cuál sería su análisis en este caso? Buenos días, maestro. Sí, buenos días. Este, pues, yo creo que sí necesitan la reingeniería, sobre todo en los métodos de diagnóstico, para, sobre todo en estudios diagnósticos como son, no sé, este, a lo mejor nuevas tecnologías que van surgiendo para, este, una detección oportuna de enfermedades y tratarlas de manera más temprana. Excelente. Tienes razón, y entonces la reingeniería aquí se aplicaría en el proceso de diagnóstico, ¿no?, en algunos hospitales públicos. Tienes razón, entonces, actualmente, tal vez los procesos de diagnósticos de diferentes tipos de enfermedad y sobre todo enfermedades crónicas como el cáncer, tal vez es muy deficiente. Entonces, en este caso, es necesario aplicar la reingeniería en ese proceso, ¿no?, en hospitales públicos, este, muy buen ejemplo. Entonces, ahora bien, no en todos los hospitales, ¿verdad?, se requiere de reingeniería, tal vez eso va a depender, como les había comentado, de los tipos de clientes o tipos de pacientes con los que se cuenta en el lugar donde se encuentre el hospital, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un hospital en una zona metropolitana dentro de una ciudad grande, por ejemplo, Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, ¿verdad?, que tiene cierto tipo de población también, ¿sí? Y no, a comparación de un hospital de una comunidad rural, ¿verdad? ¿Por qué no es igual o por qué no es el mismo requerimiento o la misma necesidad de reingeniería debido al tipo de población, ¿sí? Los pacientes o las personas de una zona rural, por ejemplo, van a tener diferentes tipos de patologías en comparación a las personas de una zona metropolitana, ¿verdad?, una zona de una ciudad grande, ¿sí? Tal vez, muy seguramente, en los hospitales rurales no se requiere de tanta tecnología para atender las patologías que presenta una población rural en comparación a una zona metropolitana, ¿sí? Entonces, eso va a depender de las necesidades y el tipo y las características también de los clientes, ¿sí? O de la población donde se encuentre la institución, ¿sí? No quiero decir que en zonas, en ciertas zonas, no se va a requerir nunca de la reingeniería, sí, por el contrario, sí se requiere, pero no en la misma medida, ¿verdad?, que se requiere en otras zonas, ¿sí? Y no siempre se requiere, la reingeniería, no siempre se requiere aplicar en varios procesos dentro de los servicios hospitalarios, ¿sí? La reingeniería tal vez se va a aplicar únicamente a un solo proceso como el que acabamos de poner de ejemplo, que es en el proceso de diagnóstico, que muy seguramente tenga debilidades. Entonces, es así como se aplica la reingeniería. Si me apoyan ahí con el... Sí, pues... Ok. ¿Algún otro proceso que crean ustedes que es necesario aplicar a la reingeniería dentro de un hospital público, aparte del proceso de diagnóstico? Ok. 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 Tal vez a la hora de asignar el proceso de hospitalización de un paciente, ¿no? Pudiera ser también. A veces tardamos un tiempo considerable a la hora de que se le asigne una cama. ¿Sí? Vamos a hacer. Vamos a hacer. Ok. Bueno, entonces creo que ya queda claro la diferencia entre lo que es mejora continua y lo que es reingeniería, ¿no? Muy bien. Entonces, para continuar hay una parte muy importante que debemos de comprender que son los procesos. La reingeniería se aplica a los procesos y no a las actividades o funciones. La mejora continua se centra únicamente en alguna actividad o en alguna función para mejorar. Los procesos son más que una función y una actividad. Los procesos involucran una serie de funciones y actividades, ¿verdad? también involucra una serie de personal que se va a encargar de dicho proceso. ¿Sí? También involucra tal vez una serie de departamentos que van a estar a cargo de dicho proceso. Así que un proceso es mucho más que una función o una actividad. ¿Sí? Es algo más complejo. Entonces hay diferentes tipos de procesos. Los principales tenemos algunos procesos llamados procesos fragmentados. ¿Sí? Que son los que se deben evitar en lo más que se pueda. Aquellos procesos fragmentados son los que tienen dificultades para obtener un producto final. Es decir, que conllevan muchas actividades o funciones que tal vez no son todas necesarias para llevar a cabo el servicio. ¿Sí? Es decir, tal vez ese proceso pasa por diversos departamentos antes de llegar al producto final, pero que tal vez no son tan necesarios que participen tantos departamentos en dicho proceso. Eso sucede mucho en los pacientes, ¿verdad? Muchas veces escuchamos quejas de nuestros pacientes a la hora de, por ejemplo, recibir una atención médica, recibir tal vez algún método de diagnóstico, recibir algún tipo de tratamiento, de rehabilitación, ¿verdad? Porque dicen que tienen que ser muchas vueltas, muchos procesos, muchas firmas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se trata de procesos fragmentados que son por partes que involucran mucho personal, muchos departamentos y que llevan mucho tiempo. Actividades repetidas a veces dentro de ese proceso, ¿verdad? Se llevan a cabo muchas actividades que no deberían porque al final de cuentas termina siendo lo mismo y eso interrumpe, ¿verdad? Que el servicio se ha dado de forma rápida. Funciones poco claras, a veces el mismo personal, a veces no sabemos si realmente debemos o no debemos hacer cierta función o cierta actividad, ¿verdad? Porque tal vez ya lo hizo tal departamento y entonces como que estamos viendo que no es tan necesario realizar a veces actividades que no son tan compatibles, ¿no? Con el servicio que se está prestando. Recursos sin ocupar, ¿sí? Es otra de las características de los procesos fragmentados que a veces tenemos recursos disponibles pero que no son utilizables, ya sea porque no se ha dado la capacitación o porque simple y sencillamente no se requiere, ¿sí? Eso sucede mucho también, a veces tenemos material, ¿verdad? Sobre todo recursos tecnológicos que están pero que no son utilizados. Elevados costos y baja en la calidad del producto del servicio y eso se debe principalmente a a todo lo anterior, ¿sí? Cuando tenemos varios varios elementos trabajando para un mismo servicio o un mismo producto, obviamente que eso va a generar costos, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, cinco tipos de personales dentro de un mismo servicio, ¿no? Entonces, a todos, obviamente, todos reciben o perciben un salario y eso ya es un costo, ¿sí? A la hora de que todos participen también requiere de tiempo y el tiempo también se traduce en calidad, ¿sí? Entonces, todo eso lleva a elevados costos. Tenemos recursos tal vez tecnológicos sin ocupar pero que se están, se le está dando mantenimiento aún cuando no se ocupan o que se está comprando constantemente el equipo. poco. Entonces, eso también requiere costos, requiere gastos, ¿sí? Entonces, todo eso se traduce, todos los procesos fragmentados se traducen en elevados costos y también en la baja calidad. La baja calidad lo vamos a nosotros a estar percibiendo cuando el paciente o el cliente obviamente refiera, exprese que está inconforme, ¿verdad? Con la atención o con los servicios recibidos, ¿sí? Muy bien. También tenemos otro tipo de procesos llamados procesos importantes. Los procesos importantes son aquellos que influyen directamente al cliente, ¿sí? Hay procesos internos, ¿verdad? Dentro de la institución o dentro de la empresa en la que tal vez el cliente no lo perciba o no reciba directamente un beneficio. Pero hay aquellos procesos en donde el paciente sí recibe directamente los beneficios de ese servicio. Por ejemplo, cuando un paciente se va a internar a hospitalización. Todo ese proceso el paciente lo recibe directamente y obviamente se considera un proceso importante porque está ligado, ¿verdad? al cliente, ¿sí? y también hay procesos de alta influencia. Estos procesos de alta influencia son aquellos donde varias unidades organizacionales, ¿sí? o varios directivos o varios departamentos también participan en el mismo proceso. Por alguna razón importante, obviamente, deben participar varios departamentos dentro de un mismo proceso, ¿sí? Porque así lo requiere o porque naturalmente así se requiere que suceda. Entonces, esos son procesos de alta influencia cuando más de un departamento participa para llevar a cabo ese proceso. Por ejemplo, en el caso del proceso de diagnóstico, cuando se le prescribe un diagnóstico a un paciente, ¿de quién, qué departamentos participa? principalmente el departamento de área médica, el departamento de enfermería, tal vez el departamento de laboratorio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso de alta influencia porque participan varios departamentos o servicios. ok, entonces, la reingeniería se basa principalmente, ¿verdad? en modificar los procesos que están causando problemas a la empresa, ¿verdad? o que no están dando o rindiendo de la manera que se espera, ¿sí? que están causando muchas pérdidas que están causando baja calidad en los servicios, ¿sí? en esos procesos se va a centrar la reingeniería, ¿sí? entonces, lo que hace la reingeniería es reconstruir o replantear o crear un nuevo proceso, ¿verdad? para poder satisfacer la demanda de los clientes, ¿sí? la reconstrucción de un proceso, pues, va a requerir principalmente el cambio de insumo, ¿sí? el hecho de volver a establecer qué material, ¿verdad? o qué recursos se van a requerir para mejorar el proceso o reconstruir el proceso, eso se va a requerir en esta parte, ¿sí? crear nuevas actividades y funciones que van a desarrollar los trabajadores, ¿sí? eh eso, esta parte es muy importante, ¿sí? y también a la vez muy difícil que requiere también mucho esfuerzo, mucho, mucho trabajo por parte del área administrativa, el área directiva, ¿sí? porque no es fácil, ¿verdad? que a un personal, por ejemplo, en el personal de enfermería que lleva realizando sus actividades que naturalmente lo hacemos de forma rutinaria y que, por ejemplo, lleva 10 años haciendo o trabajando de la misma forma, ¿no? y que de repente por la aplicación de la reingeniería esa persona tenga que cambiar la forma de trabajar eso genera problemas dentro de una empresa o de una institución, ¿sí? entonces cuando una persona se resiste al cambio, ¿verdad? pues obviamente se genera problemas a la hora de adaptar la nueva reingeniería en algún proceso, ¿sí? sobre todo nosotros podemos verlo en nuestra área, ¿no? a veces es difícil poder implementar nuevas formas de trabajo en personal que, sobre todo aquel personal que lleva ya mucho tiempo, pero existen estrategias, ¿verdad? que se enfocan en poder de alguna manera hacer que ese personal tome otra actitud o una actitud diferente de tal manera que se adapte a esas nuevas actividades y funciones, ¿sí? también se van a crear nuevos equipos de trabajo, se deben, a veces se requiere crear nuevos equipos de trabajo para realizar el nuevo proceso que se está creando. muy bien, entonces, a veces la reconstrucción de un proceso va a involucrar a parte de la empresa, es decir, tal vez requiera de la participación de algunos departamentos o tal vez requiera la participación de un solo departamento o tal vez se requiera la participación de casi toda la empresa, ¿no? Eso va a depender pues obviamente del tipo de proceso al que se esté interviniendo, al tipo de proceso que se quiera cambiar, ¿no? Y que requiera involucrar, ¿verdad? A más de un servicio, más de un departamento, bueno, pues también, también se toma en cuenta. Muy bien, cuando un proceso, cuando un proceso se interviene, cuando un proceso se cambia por parte de la reingeniería, ¿sí? Tiene ciertas características. Una de esas características es la desaparición del trabajo fragmentado, ¿sí? Cuando un proceso se reduce en su fragmentación, es decir, se hace más pequeño, entre comillas, ¿verdad? Para agilizarlo, para hacerlo más rápido, para hacerlo menos costoso, pues también involucra reducir el número de personas involucradas y aumentar el número de actividades. Se reducen los costos, ¿verdad? De la realización de tal proceso y aumentan la capacitación del personal para que los lleve a cabo, ¿sí? Además, se mantiene en una constante evaluación si realmente está dando los resultados que se esperan. Ahora bien, esta parte es importante mencionar que cuando un proceso se disminuye o su fragmentación va a requerir en la mayoría de los casos reducir el número de personas involucradas y eso se puede decir en otras palabras que seguramente se va a requerir el despido del personal, ¿sí? A la hora de reducir ese número de personal se va a tener que utilizar pues el despido, ¿verdad? o la reubicación del personal, ¿sí? Es una de las características pues muy famosas de la reingeniería, ustedes me imagino yo que han tenido la experiencia de escuchar a alguien por ahí que lo despidieron porque hubo recorte de personal, ¿sí? Muy seguramente porque se aplicó reingeniería, ¿sí? El proceso se hizo más pequeño ahora y ya no se requiere de ese personal. Ahora, a la empresa eso le conviene porque ya no se va a pagar tanto salario o no se va a invertir en tanto salario, ¿verdad? Porque se va a disminuir el número de personal. Ahora bien, por otro lado, vamos a escuchar a personas que van a decir ahora me pagan más pero ahora trabajo mucho más, ¿sí? O tengo más horas de trabajo, ¿sí? Esa es otra de las características de la reingeniería cuando desaparecen los procesos fragmentados, ¿sí? Obviamente al personal se le capacita para poder desarrollar mucho más actividades y funciones y eso conlleva pues a un desgaste mayor, ¿no? Por parte del personal pero también a una percepción salarial más alta, entre comillas, ¿sí? Entonces, muchas de las empresas actuales pues obviamente aplican la reingeniería y por eso estamos viendo ese tipo de fenómenos, ¿no? En la población trabajadora. Ahora, por otro lado, la contraparte de esto, de la reingeniería dentro de las instituciones o empresas son los sindicatos. En el caso de las instituciones o empresas públicas, ¿verdad? la reingeniería es más lenta y menos agresiva debido a los que todavía existen sindicatos, ¿verdad? Dentro de estas instituciones y que ayudan a por lo menos a defender esa parte a los trabajadores que si se va a reducir el número de personal para la realización de algún proceso, entonces ese personal pues por el sindicato no lo despiden sino que lo reubican tal vez en otro servicio o en otro proceso o en otra actividad. Entonces es una de las características también que tenemos por parte de la reingeniería. Muy bien, la toma de decisiones también es otra parte, otra de las características de un proceso rediseñado en donde como habíamos mencionado en sesiones anteriores el mando o las decisiones ya no son lineales, es decir, ya no vienen de arriba hacia abajo sino que se le da más poder de decisión al personal operativo, que es el que realmente conoce su área y conoce sus funciones y conoce los problemas o los beneficios que hay dentro de su área o de su responsabilidad. Entonces, en este caso, sí se le da más poder de decisión al trabajador. Esto hace que el trabajador a la hora de producir el servicio o algún producto demore menos a la hora de hacerlo porque tiene más capacidad de toma de decisión. Por ejemplo, si requiere de algún material o de algún insumo, pues, él decide en qué momento lo requiere y no tiene que pasar por todos los mandos directivos para poder obtenerlo. O cualquier otra cosa que haga que demore a la hora de producir su producto. Esto también, obviamente, que es benéfico para la empresa debido a que el tiempo se reduce para producir el producto y la calidad aumenta. Hay menor costo indirecto. por ejemplo, cuando vamos a suponer que dentro de una empresa una máquina deja de funcionar, entonces el personal como tiene más libertad de decisión, entonces le da solución a ese problema de la manera más rápida. Por el contrario, cuando no se tiene ese poder de decisión, entonces ese personal tiene que pasar por algunos departamentos o por algunos directivos para que se restaure el funcionamiento de la máquina y eso en tiempo y en trabajo se traducen en costos, en costos indirectos. Y por último, hay mejor aceptación por parte de los clientes a la hora de recibir un servicio de calidad, un servicio rápido, que es lo que normalmente exigen los clientes en las empresas. Por otro lado, otra de las características de un proceso rediseñado es la estandarización del trabajo. Se crean nuevos manuales que se utilizan para la capacitación del personal para que éste aprenda a realizar las actividades de manera más rápida con conocimiento y eso ayuda a tener un mayor rendimiento dentro de la empresa y su aplicación es más comprensible por parte del personal. Asimismo, otra de las características del proceso rediseñado son los cambios globales. los cambios globales representan aquellas modificaciones que se hacen dentro de la empresa en cuanto a la inversión económica. Como les había mencionado, la reingeniería es una herramienta muy útil que hace que la empresa produzca más y de mayor calidad, pero que también implica una inversión económica muy alta. Entonces, se tiene que destinar muchos recursos para poder rediseñar procesos. Asimismo, esos recursos también se van a utilizar para la construcción de nuevos edificios o la reconstrucción del edificio donde se lleve a cabo el nuevo proceso. Muy seguramente por ejemplo a los hospitales que se agrandan. Entonces, tiene que adaptarse la infraestructura para poder dar el servicio a los pacientes. Tiene que agrandarse el hospital y eso conlleva tal vez la creación de nuevos servicios, nuevos departamentos, pero también conlleva la compra de nuevo material, nuevo inmueble, nuevos aparatos electromédicos y también conlleva la nueva contratación de nuevo personal y también conlleva tal vez la contratación de personal especializado de cierta categoría y obviamente que también se vuelve a traducir en una mayor inversión económica. Y la reducción de controles es otra de las características de un proceso rediseñado. La reducción de controles no es lo mismo que reducir el control. ¿A qué se refiere con controles? Se refiere a que todo ese proceso que se acaba de rediseñar tiene que ser medido, tiene que ser evaluado, de tal manera que podamos establecer los beneficios del nuevo proceso rediseñado. Existen muchas técnicas para evaluar los procesos. Una de ellas es a través de indicadores. Pero en algunos casos hay procesos que se evalúan por diferentes áreas. Entonces a veces no es necesario que ese proceso sea evaluado por diferentes áreas y por diferentes tipos de personal, sino que se reduce el control, ¿verdad? Es decir, se reduce el servicio o el personal que se va a encargar de medir esos beneficios. De eso se trata la reducción de controles. Bueno, hasta aquí hay alguna duda o comentario. ¿No? 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 Entonces aparte de las características que tiene un proceso que ha sido rediseñado también van a existir cambios ¿verdad? Dentro del proceso que se va a estar implementando. Uno de esos cambios pudiera ser en la estructura de la organización. ¿Sí? Es decir, tal vez existan o se requieran nuevos directivos. ¿Sí? Tal vez se requiera de nuevo personal. Tal vez se requieran de desaparecer ciertas áreas o ciertos departamentos. Y tal vez se requiera la creación de nuevos equipos de trabajo. ¿Sí? Por otro lado tenemos los cambios en las técnicas y métodos de trabajo. En este caso pues espera reducir el trabajo aislado y trabajar más en equipo. ¿Sí? Cambios en los perfiles. Tal vez dentro de la empresa pues ahora se requiera de capacitar al personal de forma más continua o de contratar nuevo personal con ciertas características de preparación. Además la actitud de personal también debe ser trabajada de tal manera que todos los que se encuentren elaborando dentro de una empresa donde se aplique la reingeniería deben de tener una actitud que acepte el cambio ¿Sí? Que acepte el cambio sobre todo constante de trabajo. Es muy importante debido a que al final de cuentas el éxito de una empresa no depende de su producto ni de sus servicios depende de aquellos trabajadores que producen el servicio o producen el producto. Entonces si esos trabajadores tienen una actitud de rechazo a cambios ¿Verdad? De rechazo a nuevas formas de trabajo muy seguramente van a tener problemas esa empresa para para dar un servicio de calidad o producir un producto de calidad. ¿Sí? Cambios en los resultados es otro es algo que se espera también obviamente que aumente la calidad ¿Verdad? del producto aumente la calidad del servicio disminuyan los costos ¿Verdad? disminuye el tiempo de producción ¿Sí? entre otros Cambios también en el escalafón Normalmente en empresas donde no se aplique la reingeniería los los puestos más altos o los puestos altos se van a dar tal vez por gratificación como premio ¿Verdad? por su experiencia o por su por su ¿Cómo podría decirse? por su edad ¿Verdad? este o por los años que lleva laborando sin embargo en las empresas donde se aplique la reingeniería los puestos van a estar otorgados por la habilidad que tenga el personal para poder eh poder controlar ¿Verdad? el proceso o los nuevos o los nuevos procesos es decir seguramente habrá la edad aquí no va a influir ¿Verdad? no va a influir tampoco este los años que lleve elaborando sino la habilidad para poder controlar los procesos cambio de valores eh existen muchos valores ¿Verdad? que se van a estar integrando al personal que elabora y entre uno de ellos es la forma de percibir el tipo de trabajo que se va a realizar por ejemplo muchos eh muchas empresas tienen trabajadores que se que se centran en desarrollar un trabajo que le agrade al al jefe o a la jefa o al director o a la directora en vez de enfocarse a desarrollar un trabajo que sea agradable eh al cliente que al final de cuentas es el el receptor ¿Verdad? del servicio o del producto cambios en la autoridad también eh en este caso más que nada más que cambios en en el personal es cambio en la forma en cómo se lleva a cabo la autoridad ¿Sí? aquellos directivos pues ahora se ve se ya no van a tener una participación de mando o como podrían llamarse de autoritario sino su función ahora va a ser de enseñanza ¿Verdad? de motivación y de capacitación a su personal ¿Sí? va a ser un trabajo más humanizado ¿Sí? ya no tanto ya no tomando en cuenta a la persona o al trabajador como una máquina ¿Verdad? que debe recibir órdenes y realizar las actividades sino más bien ahora el tipo de autoridad se va a encargar de enseñar ¿Verdad? de capacitar y de motivar a el personal que labore Muy bien la primera parte para aplicar la reingeniería dentro de una empresa o alguna institución se lleva a cabo a través del posicionamiento esta es la primera etapa para poder aplicar la reingeniería en alguna empresa o alguna institución ¿Qué es el posicionamiento? El posicionamiento es establecer de forma escrita ¿Sí? el papel que tendrá ahora la empresa a través de sus nuevos procesos ante la sociedad ¿Sí? ¿Por qué? Es decir justificar por qué se va a modificar se van a modificar el proceso o los procesos en base a los requerimientos de la sociedad o de los clientes Asimismo dentro de este escrito o de este documento de posicionamiento se van a plasmar todos los pasos que se van a llevar a cabo para poder alcanzar este este nuevo proceso ¿Sí? Este documento va a contener el equipo que va a estar trabajando en la reingeniería sobre todo personal administrativo capacitado ¿Verdad? En esta área de reingeniería ¿Sí? Va a también a trabajar o se va a plasmar la forma en cómo se va a introducir el paradigma cambiante Esto del paradigma de cambiantes es muy importante y ahorita vamos a platicar de ello También va a plasmar la identificación de las áreas que se van a ver afectadas a la hora de aplicar la reingeniería en los nuevos procesos Muy bien Se va a iniciar el posicionamiento ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se va a aplicar ¿Verdad? Lo que está planeado ¿Sí? Y se va y se va a evaluar constantemente ¿Qué quiere decir? Que el hecho de modificar un proceso a través de la reingeniería no quiere decir que se va a hacer en un corto plazo ¿Sí? El hecho de aplicar reingeniería también conlleva sobre todo mucho tiempo y se tienen que hacer evaluaciones y simulaciones para evaluar constantemente si la modificación del proceso o de procesos está dando resultados ¿Sí? Entonces es algo que es a largo plazo puede ser más de un año por ejemplo puede llevarse a la hora de cambiar algún proceso ¿Sí? Se va a analizar el sistema de organización es decir se va primero a establecer cuál es el sistema de organización actual ¿Sí? Cuál es el organigrama que se tiene cuál es la forma o los procesos o las funciones de trabajo dentro de algún proceso ¿Verdad? Y se va a comparar con el nuevo proceso que se va a crear ¿Sí? Con el nuevo organigrama se van a se van a estar comparando ¿Sí? y se va a plasmar en este documento también se van a definir las nuevas funciones que va a llevar a cabo el personal ¿Sí? Es decir se va a plasmar en este documento cuáles son las metas que se quieren alcanzar con estos nuevos procesos y también cuáles son aquellas estrategias que se van a utilizar para alcanzar esas metas planteadas ¿Sí? También se tiene que analizar el recurso humano que se va a utilizar ahora tal vez se requiere de la contratación de más personal tal vez se requiere el la reducción del número de personal o tal vez se va a requerir la capacitación del personal o la la contratación de personal capacitado o especializado Por otro lado también se deben controlar los servicios de información aquí se va a plasmar cómo la nueva tecnología que se va a aplicar en el nuevo proceso o los nuevos procesos rediseñados cómo se van a utilizar y cuáles van a ser esos esos nuevos componentes tecnológicos que se van a integrar a los nuevos procesos ¿Sí? Entonces el posicionamiento es la creación de un documento donde se plasme paso a paso cómo se va a rediseñar y a implementar el nuevo proceso ¿Sí? Muy bien una de las partes más importantes dentro del posicionamiento es plasmar de forma detallada cómo se va a introducir el paradigma cambiante dentro de la empresa o de la institución el paradigma cambiante afecta principalmente a los trabajadores ¿Verdad? Que van a estar involucrados en el cambio del nuevo proceso ¿Sí? ¿Sí? Ok Bueno para poder entender esta parte del cambio paradigmático que involucra a los trabajadores que van a participar en el cambio del nuevo proceso tenemos que entender primero qué es un paradigma ¿Sí? De hecho en enfermería tenemos paradigmas ¿Verdad? Paradigmas de enfermería pero tenemos que comprender qué es un paradigma para poder entender qué qué es el cambio paradigmático dentro de la reingeniería de de administración un paradigma a ver si me me logro explicar porque si es un concepto realmente complejo de entender ok un paradigma es como una idea o un modelo que tenemos cada uno de nosotros ¿Verdad? y esa idea que tenemos nos hace entender nuestra realidad de cierta manera cuando nosotros tenemos ciertas ideas de 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 algún aspecto de la realidad eso hace que nosotros tengamos también ciertas actitudes o ciertos comportamientos frente a ese aspecto de la realidad sí por ejemplo ayudar a una persona que está discapacitada a a cruzar la calle ¿no? ¿por qué nosotros hacemos eso? porque dentro de nuestra mente tenemos esa idea ¿verdad? que se ha ido creando a lo largo de nuestra de nuestra vida ¿sí? esto es parte del subconsciente ¿sí? es la forma en cómo nosotros entendemos y vivimos en nuestra realidad sí ok entonces cuando nosotros tenemos ciertas ideas sobre ciertas cosas de la realidad a veces es complicado cambiar nuestra forma de vivir o nuestra forma de pensar ¿sí? por ejemplo voy a tocar un tema que que no es este a manera de ejemplo nada más nada este nada personal por ejemplo cuando una persona de cierta religión ¿verdad? quiere hablarle a otra persona de otra religión y la trata de convencer ¿verdad? ¿lo que sucede en ese caso? hay un rechazo natural por parte de la otra persona porque la otra persona ya tiene ideas construidas durante durante mucho tiempo de su vida ¿sí? vamos por ejemplo con hay unas hay unas religiones que salen a las casas a a platicar con otras personas ¿no? entonces ¿qué sucede comúnmente? la persona que recibe a la persona que va a platicar normalmente termina rechazándola porque para una persona es difícil cambiar su forma de pensar que ya ha construido durante mucho tiempo de su vida ¿sí? entonces el paradigma un paradigma es una forma de ver y de entender algún aspecto de la realidad ¿sí? por por ejemplo cuando una enfermera o enfermero que ha hecho el el tendido de cama por ejemplo ¿no? por dar un ejemplo de alguna manera de acuerdo a cómo su institución lo realiza esa persona ya creó un paradigma de cómo tender una cama ¿sí? en su mente ahora si a esa persona le alguien viene y le quiere explicar o cambiar la forma de ver o de hacer el tendido de cama muy seguramente esa persona va a tener un conflicto ¿sí? muy seguramente esa persona va a rechazar aunque la otra persona este tenga mejor una mejor técnica ¿no? va a rechazar la forma en cómo esa persona se lo está planteando porque es muy difícil ¿verdad? cambiar la forma en que nosotros ya hemos entendido y comprendido la realidad ¿sí? entonces eso es un paradigma ¿sí? un modelo ¿verdad? o una forma de entender ciertos aspectos de la realidad ¿sí? entonces cuando cuando se quieren hacer cambios cuando se quieren hacer cambios ¿verdad? de ciertos aspectos importantes por ejemplo el cambio de un proceso dentro de enfermería muy seguramente va a haber personal que se va a resistir a ese cambio que va a rechazar ese cambio y que lo va a ver como una amenaza ¿sí? sobre todo porque es algo nuevo porque es algo desconocido porque genera incertidumbre ¿sí? porque es mejor hacer lo que yo conozco y lo que yo lo que yo sé hacer a reaprender y volver a modificar la forma en como yo entiendo las cosas ¿sí? es el hecho del rechazar las nuevas formas de trabajo es un mecanismo de defensa natural que tenemos todas las personas ¿sí? es decir cambiar paradigmas en las personas es algo muy complejo muy muy complejo ¿sí? bueno hasta aquí me gustaría que me dijeran si me pudieron pude explicarme respecto a lo que es un paradigma y si es así si alguien pudiera por favor con sus palabras decirnos qué entiende por paradigma ¿sí? bueno voy a considerar que sí entendimos muy bien los paradigmas tienen ciertos supuestos ¿sí? es decir ciertas afirmaciones tomadas como verdad así así son los paradigmas los paradigmas tienen supuestos o afirmaciones tomadas como verdad ¿sí? por ejemplo en el área administrativa un paradigma de la administración tiene estos supuestos que vemos aquí dice uno para hacer producir a los empleados debe controlarse de arriba a abajo ¿sí? es decir que los mandos o los directivos superiores deben estar en constante supervisión para poder hacer producir a los empleados ¿sí? es un supuesto es decir una afirmación que en la administración se toma como verdad los buenos gerentes son aquellos que se hacen obedecer ese es otro supuesto dentro del paradigma administrativo las actividades para los diversos puestos son ajenas a los individuos el organigrama representa las relaciones reales entre los diversos puestos todo el servicio o producto que se produce debe rendir utilidades ¿sí? entonces son afirmaciones dentro del paradigma administrativo que se consideran como verdad ahora esto ya se tiene en la mente ¿sí? si alguien viniera y te propusiera algo diferente a esto algo contrario a esto entonces mentalmente entraríamos en un conflicto y sobre todo en una actitud de rechazo ¿verdad? porque con esto he trabajado toda mi vida ¿sí? y es así como yo yo lo tomo como verdad ¿sí? en el caso del área de enfermería por ejemplo dentro de la entrega de turno ¿verdad? dentro del paradigma de entrega uno de los supuestos es que cuando alguien va a entregar un turno debe entregarlo sin actividades pendientes ¿sí? sin funciones pendientes sin sí sin actividades pendientes ese es un supuesto dentro del paradigma de la entrega de turno ¿sí? y eso lo tomamos nosotros como verdad cuando recibimos un servicio o un turno quien nos entrega nos debe entregar el servicio sin ningún pendiente ¿verdad? esa es una idea que nosotros tenemos dentro de nuestro paradigma de la recepción de turno ¿sí? ahora bien ¿qué pasaría si alguien viniera y les dijera ¿sabes qué? ahora es diferente ahora tienes que recibir con servicios pendientes o con actividades pendientes como que habría un conflicto ¿verdad? en nuestra mente ¿por qué? porque eso ya lo tenemos nosotros como verdad ¿sí? entonces para cambiar esa parte sí se necesita de muchas estrategias sobre todo psicológicas para poder hacer que una persona cambie su manera de pensar ¿sí? ¿por qué? porque ya ha vivido mucho tiempo ¿verdad? de esa manera y ha tomado ¿verdad? esos supuestos o esas afirmaciones como verdaderas ¿sí? entonces esos son los paradigmas ¿qué es qué tan conveniente o qué tan o qué tan inconveniente es que una persona esté abierta al cambio paradigmático ¿qué es mejor? ¿que una persona esté abierta a los cambios paradigmáticos o que se cierre a su propia o no no a su propia que se cierre a su a su paradigma único ¿qué creen que sea mejor? ¿estar abierto a un cambio paradigmático o estar cerrado a un solo paradigma? ¿y por qué? bueno en lo personal pues yo opino que es mejor que las personas estemos abiertos ¿verdad? a cambios en nuestros paradigmas es decir a nuestras formas de pensar y de entender las cosas ¿verdad? debido a que muy seguramente las nuevas formas van a tener mayores beneficios ¿sí? mayores mejorías ¿verdad? pero también ser cuidadoso y ser crítico a la hora de aceptar un nuevo paradigma es decir una nueva forma de ver las cosas debido a que aún cuando sean nuevos no quiere decir que sean buenos hay paradigmas que se cambian para mal ¿sí? entonces si hay que estar abiertos a nuevas formas de pensar a nuevas formas de entender la realidad pero también tenemos que tener un pensamiento crítico ¿verdad? a la hora de aceptar o de rechazar un nuevo paradigma ¿sí? porque aún cuando sean nuevos no quiere decir que sean todos buenos ¿sí? hay paradigmas que pues no son buenos por el contrario son malos y que ahora actualmente los estamos viendo en la sociedad no solo en los paradigmas están en todo en todo momento ¿verdad? y en todos los aspectos de la vida real ¿sí? en la sociedad se han estado cambiando y ahora con las nuevas tecnologías y los medios de comunicación ¿sí? el internet ¿verdad? y las plataformas digitales ¿verdad? hacen que de manera tal vez inconsciente las personas estemos cambiando de la forma de ver la vida de la forma de ver aspectos más bien de la vida y no solo no solo se quedan esos de ahora de ver los aspectos de la vida de otra manera sino que a la hora de nosotros entender y aceptar una nueva forma de entender una realidad eso modifica también nuestro comportamiento ¿sí? de la manera en como yo entiendo ciertos aspectos de la vida es la manera en como me voy a comportar frente a ese aspecto de la vida ¿sí? entonces por eso les digo actualmente en la sociedad han estado está en un constante cambio paradigmático ¿sí? la forma por ejemplo de trabajar la forma de ganarse ganar dinero actualmente ¿verdad? es diferente a como era antes ¿sí? y nosotros pues ya hemos aceptado eso como verdad como las personas por ejemplo que hacen videos en YouTube con eso con eso se vuelven millonarias ¿no? y para nosotros ya eso es una realidad es una verdad ¿sí? que antes no lo era así y entonces hay muchas cosas que están cambiando y este y eso hace que nosotros estemos también en constante cambio paradigmático a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente entonces hay que tener cuidado de eso de detectar cuando algo alguien o algún medio de comunicación quiera intentar cambiar nuestro paradigma o nuestra forma de pensar debemos estar abiertos sí pero también ser críticos para aceptar o rechazar ese nuevo paradigma muy bien ok vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos a las 3 de la tarde por favor gracias ok bueno pues nos quedamos viendo o platicando sobre el cambio paradigmático ¿no? que inevitablemente se requiere cuando se aplica reingeniería en los procesos ¿sí? cuando se requiere cambiar o cambiar más bien la mentalidad ¿verdad? de de las personas que de alguna manera pues se resisten ¿verdad? a a los cambios dentro de su área laboral ¿sí? este bueno antes de continuar si me pudieran confirmar si se escucha y se ve la pantalla por favor sí sí se escucha y sí se ve maestro muchas gracias ok entonces continuando con este tema de reingeniería los procesos antes de de continuar con la diapositiva quiero mencionar que como un ejemplo este muy importante que pudiéramos dar sobre la reingeniería en en los procesos sobre todo en el área de la salud lo pudimos observar en la pandemia ¿verdad? que que estamos este viviendo aún todavía ¿verdad? ya la última fase pero en la fase inicial ¿verdad? como se tuvieron que cambiar y modificar los procesos en las diferentes instituciones de salud desde el primero hasta el tercer nivel de atención ¿sí? como en tiempo récord se tuvieron que cambiar todos los bueno muchos procesos que se daban ¿verdad? comúnmente en los en los hospitales se modificaron para atender la problemática del COVID-19 entonces ese es el mejor ejemplo que pudiéramos dar actualmente sobre la reingeniería ¿verdad? en las instituciones de salud ¿sí? y no solamente a las instituciones públicas sino también las instituciones privadas se vieron tuvieron que adaptarse ¿verdad? a la problemática de salud que se presentó o que se está presentando ¿no? con el COVID-19 entonces ese es la ese es un buen ejemplo es la manera en cómo por todo inicia ¿verdad? por la demanda que existe ¿verdad? por parte de la sociedad o de la población y es así como se modifican los procesos es decir creo que también nos sirve de ejemplo para darnos cuenta de que si se quieren cambiar ¿verdad? las cosas dentro de nuestro sistema de salud si se quisiera si si se quisiera aplicar reingeniería a ciertos procesos que tienen ciertas debilidades ¿verdad? pues podemos darnos cuenta de que si son si es posible aún en el ámbito público ¿verdad? tal vez lo que se requiere es una motivación externa demasiado fuerte un estímulo demasiado fuerte como lo fue la de COVID-19 para poder llevarlos a cabo pero pues ya vimos que sí de alguna manera sí se puede muy bien entonces ¿cómo inicia el cambio de los procesos o cómo inicia la reingeniería dentro del ámbito administrativo? pues inicia primero que nada constituyendo un comité que se va a ser encargado ¿verdad? de aplicar la reingeniería en algún proceso que se quiera cambiar este este comité pues obviamente tiene que ser un comité capacitado un comité experto en el área de administración ¿verdad? constituido por diversos perfiles ¿sí? sobre todo directivos de la empresa o de la institución ¿verdad? que se van a encargar de llevar a cabo todos los pasos para poder aplicar la reingeniería en los procesos seleccionados muy bien una vez que ya tenemos el comité de cambio el comité presenta los proyectos que que se ha formulado ¿verdad? para poder llevar a cabo la reingeniería en los procesos ¿y cómo se presentan estos proyectos por parte del comité? pues bueno estos proyectos deben estar documentados vamos a a poner como como un ejemplo de cómo debe ir documentado un proyecto de reingeniería pues es como un manual de procedimientos ¿sí? como lo vimos en las sesiones pasadas ¿verdad? cómo debe estar constituido un documento un manual de procedimientos ¿sí? este o un programa también pudiera pudiera ser como un programa ¿sí? dentro del área de la salud de tal manera que este que estos proyectos de reingeniería ¿verdad? deben estar debidamente documentados dentro de este documento de reingeniería se debe de detallar ¿verdad? de manera amplia este cuáles son las áreas de oportunidad que tiene que tiene el proceso que se quiere cambiar o los procesos que se quieren cambiar dentro de la institución ¿sí? de manera muy amplia se debe explicar cuáles son esas áreas de oportunidad que están motivando la reingeniería dentro de esos procesos ¿sí? también debe de explicar el campo de acción que va a tener este los el nuevo proyecto de reingeniería es decir qué tanto o qué áreas va a afectar ese ese proyecto ¿verdad? de acuerdo a los procesos o el proceso que se quiera cambiar ¿sí? la cantidad de trabajadores la cantidad de recursos que se vayan a utilizar todo eso tiene que ver con el campo de acción se deben analizar las operaciones ¿sí? es decir es decir se tiene que ver cómo o qué cuáles son los pasos a seguir ¿verdad? para aplicar el nuevo proyecto de reingeniería muy bien y por último el documento debe explicar detalladamente de qué trata el nuevo diseño del del proceso o los procesos que se quieren cambiar ¿sí? esta explicación o esta este apartado ¿verdad? que habla sobre el diseño del nuevo proceso va a estar enfocado principalmente al proceso o a los procesos que se van a llevar a cabo ¿sí? también va a ir enfocado en la calidad es decir los resultados que se quieran obtener en base en base a la calidad ¿verdad? es decir es por alguna razón se va a aplicar la reingeniería y muy seguramente es para aumentar la calidad en el producto o en el servicio ¿sí? entonces aquí en este apartado se debe de mencionar cuáles son esos aspectos que se van a alcanzar respecto a la calidad ¿verdad? que se va que se va a obtener aplicando el nuevo proceso ¿sí? otro otro enfoque que va a tener el nuevo diseño es la tecnología que va a ser utilizada la tecnología que va a ser incorporada a este nuevo proceso ¿verdad? que al que al que lo no no imp然ًا en la la y la la Ok, creo que se desconectó la plataforma. Muy bien, entonces como les decía, este apartado nos va a hablar sobre el aspecto tecnológico. Toda aquella tecnología que se va a incorporar, cómo va a funcionar, cómo debe utilizarse y qué alcance va a tener. Asimismo, se va a mencionar cuáles son las utilidades que se van a alcanzar aplicando este nuevo proceso. Es decir, cuáles van a ser aquellas ganancias después de implementar el proceso y desarrollar un mejor producto o un mejor servicio de mayor calidad. Y por último, también se va a hablar sobre el personal. Es decir, cuál va a ser el tipo de personal, el número de personal, si se va a requerir el aumento o el recorte del personal, si se va a requerir que el personal tenga cierta capacitación, si se va a requerir que tenga cierto perfil o cierta especialización. Entonces, el proceso o los procesos que se van a cambiar pueden ser uno, como les había dicho, o puede ser un grupo de procesos, ¿verdad?, que estén afectados y a los que se le quiera aplicar reingeniería. Una vez que se tenga el proyecto, estos procesos, estos nuevos procesos, se van a modelar. Es decir, se van a simular y se van a analizar las ideas, ¿verdad?, que propone el comité. Se van a explicar, se van a desarrollar, se van a tratar de simular para proponerlo al corporativo, es decir, a los directivos más, de mayor rango, de tal manera que ellos van a decidir si el proyecto de reingeniería es conveniente aplicarlo o no es conveniente aplicarlo. Este documento se va a proponer a los corporativos, ¿verdad?, de tal manera que ellos van a determinar si se aplica o no se aplica. Los directivos, el corporativo, se va a entender como aquellos que se, encargados, ¿verdad?, de destinar los recursos necesarios, ¿verdad?, para llevar a cabo el nuevo proyecto. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Una vez que se haya aceptado, ¿verdad?, por parte del corporativo los nuevos proyectos de reingeniería, lo primero que se tiene que hacer es identificar claramente cuáles van a ser los procesos que se van a cambiar. ¿Sí? Se va a analizar el impacto que va a tener el desarrollo de un nuevo proceso, ¿sí?, el desarrollo de la reingeniería dentro del proceso, se van a simular nuevos procesos y cómo se va a llevar a cabo el trabajo dentro del nuevo proceso. De ahí se van a evaluar los costos que va a tener la implementación de este nuevo proceso o de los nuevos procesos que se van a cambiar, ¿sí?, de tal manera que se tenga un, una evaluación exacta de cuánto se debe de invertir en cuántos recursos, ¿verdad?, para el desarrollo de estos nuevos procesos. nada más confírmeme si todos estaban en esta diapositiva cuando, cuando se desconectó. sí, sí, ahí está. Ok, gracias. Bueno, entonces, otro de los pasos es cuando se va a aplicar la reingeniería en los procesos es evaluar la reducción de costos. Uno de los objetivos de aplicar la reingeniería en los procesos es disminuir, ¿verdad?, los gastos que se requieren para desarrollar cierto proceso. Ahora, lo ideal es que si antes se requería cierta cantidad de recursos para llevar acá un proceso, lo ideal es que ahora aplicando la reingeniería sea menos el costo, ¿verdad?, para producir el mismo producto o el mismo servicio. Sin embargo, esto no es nada obligatorio debido a que a veces suele suceder que aplicando la reingeniería termina siendo más costoso, ¿verdad?, el proceso. Sin embargo, se consigue una mayor calidad del producto o una mayor calidad del servicio y eso hace que incrementen las demandas, ¿verdad?, o las ventas dependiendo del producto o del servicio y eso incrementa las ganancias, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de los objetivos que se tengan, puede haber reducción de costos o puede mantenerse o puede haber un aumento de costos, ¿sí? Pero eso va a depender mucho de los objetivos que se tengan, ¿verdad?, muy bien. Entonces, una vez que ya se hayan evaluado todos estos puntos, se debe ejecutar el proyecto, ¿sí? Y, y como les decía, la reingeniería es un proceso de largo plazo, ¿sí? Primero se debe comenzar cambiando, ¿verdad?, este, no, no lo, no las funciones, ¿verdad?, más específicas, sino haciendo cambios que sean cambios que vayan a perdurar por mucho tiempo. Por ejemplo, se puede comenzar primero cambiando el ambiente físico si se va a requerir, por ejemplo, la construcción de nuevos edificios, la, la incorporación del equipo tecnológico, ¿sí? Que eso va a estar durante mucho tiempo, entonces, para aplicar el cambio de los procesos, se va a comenzar primero con aquellos, aquellos cambios que van a perdurar durante, durante mucho tiempo y que no se van a requerir estarse evaluando o modificando constantemente. Posteriormente, una vez que se tengan aquellos cambios de mayor duración, entonces, se aplican o se continúa con los cambios más específicos que ya serían las funciones de cada uno de los trabajadores, por ejemplo, las nuevas actividades que se van a llevar a cabo, los nuevos flujos de trabajo, ¿sí? Debido a que estos, de alguna manera, no porque ya se tenga un plan de reingeniería, de cambio de proceso, quiere decir que va a funcionar a la primera, sino que poco a poco, conforme se vaya implementando, va a haber modificaciones, porque aunque se haya hecho una proyección, ¿verdad? A futuro no siempre resulta ser igual, porque existen muchas variables que pueden modificar eso, por ejemplo, el propio personal, ¿no? La actitud del personal, este, la capacidad, la capacitación del personal, y son muchos, los recursos con los que se va a contar en el momento de aplicar la reingeniería, son muchos los factores y las variables, ¿verdad? Que van a estar de alguna manera, este, alterando, ¿verdad? El, la nueva, la nueva adecuación de, de los nuevos procesos, ¿sí? Entonces, primero se comienza para aplicar la reingeniería con cambios que perduran en largo plazo, ¿no? Como ya les había mencionado, y posteriormente se van cambiando, ¿verdad? Aquellos, aquellas funciones más específicas, ¿sí? Que requieren de mayor evaluación. Asimismo, se debe actualizar la información del posicionamiento, ¿qué quiere decir esto? Que conforme se va implementando los cambios, se debe ir editando, ¿verdad? Este documento de el, de la nueva estrategia de cambio, ¿sí? ¿Cómo, cómo, este, si, si, si lo que se propuso previamente resultó o se tuvo, o se tuvieron que hacer modificaciones, todo eso se tiene que ir documentando, ¿verdad? En nuestro, este, en nuestro documento de cambio. Muy bien. Ok, entonces, una vez que se hayan implementado, ¿verdad? Esos cambios en los procesos, debemos tomar en cuenta una parte muy importante que tiene que ver con las utilidades y con la calidad. El objetivo, podría decirse, principal de la reingeniería en los procesos es que se deben mejorar, ¿verdad? Los productos o los servicios que realiza la empresa o la institución, ¿sí? Todo lo demás no tendría sentido de aplicarse si no hubiese una, o si no se alcanzara una mejora en los productos o servicios, ¿sí? Además, se tiene que impactar en la disminución de los costos, ¿sí? A pesar de que, como les decía, lo ideal, lo ideal es que haya una disminución en los costos a la hora de aplicar reingeniería, sin embargo, a veces no es posible y se mantienen o aumentan, pero también en tales casos aumenta la mejora de los productos o de los servicios, ¿sí? Por ejemplo, hablando ya de, de, de algo más, este, comercial, la, la empresa de Apple, ¿verdad? Invierte mucho y en sus procesos, entonces, hay un aumento a veces en, en los costos de, de fabricación o, sí, sobre todo de fabricación de sus productos, sin embargo, eso no, no produce pérdidas para la empresa, por el contrario, aumenta la calidad de su producto, ¿sí? Y en consecuencia aumentan sus utilidades y es lo que, lo que mantiene a esa empresa, ¿verdad? Como una empresa de primer mundo, ¿verdad? Vendiendo en cantidades enormes, ¿no? Entonces, no, no es una obligación que la aplicación de reingeniería disminuya los costos, ¿verdad? Siempre y cuando mejore el producto y los servicios. Obviamente, eso va a incrementar los costos del producto y los costos de los servicios y debe incrementar también la demanda, ¿verdad? De los, de parte de los clientes, ¿sí? Que sería esta parte. Muy bien. Entonces, en el ámbito hospitalario, sobre todo, lo vamos a estar viendo en, en el área privada. ¿no? Donde estas instituciones privadas van a depender tanto de la demanda y como de los precios de sus servicios, ¿verdad? Sobre todo de la demanda de los clientes porque pudieran tener un alto costo, pero si no tienen demanda, entonces no tendrían ingresos, utilidades y consecuentemente tendrían pérdidas y bueno, como último caso tuvieran una, un fracaso, ¿no? En su empresa y tal vez una, una bancarrota, ¿no? Entonces, eso lo vamos a estar observando sobre todo en, en, en hospitales privados o instituciones privadas. En el caso de instituciones públicas, ¿cuál es la, cuál sería la razón de por qué no se, no sucede como en los, en las instituciones privadas que tienden por, por, por desaparecer o por morir en, entre comillas, ¿no? Estas, estas empresas. ¿Por qué las instituciones públicas no tienden a, a desaparecer aun cuando tal vez no tienen la mejor, el mejor servicio, ¿sí? Aun cuando tienen una alta demanda, ¿sí? Y aun cuando invierten demasiado, pues la clave está en esta parte, porque en, en las empresas privadas, ¿verdad? Los fondos eh, por lo general provienen, ¿sí? De, parte de sus ventas, ¿verdad? Y eso es lo que mantiene viva a la empresa, ¿sí? Y en el caso del, de las instituciones públicas, ¿sí? El, el capital o los recursos económicos provienen de fuentes externas como lo es el Estado, ¿sí? El Estado es el que provee ese recurso que mantiene vivo, ¿verdad? A esta institución aun cuando sus servicios no son de la mayor calidad, ¿verdad? Y aun cuando tienen una demanda excesiva, debido a la fuente de, de, de recursos que, que tienen. ¿Sí? Ok, otro aspecto importante a tomar en cuenta es la tecnología que se va a aplicar en los nuevos procesos. En la reingeniería, de alguna manera, se caracteriza, ¿verdad? Por el uso de tecnologías en los nuevos procesos que se desarrollan. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo, cómo, cómo se incorpora la tecnología o para qué se incorpora la tecnología dentro de las instituciones o las empresas en los nuevos procesos? Pues, uno de las, de los apartados más amplios es la información automatizada. ¿Sí? Toda, toda la información, ¿verdad? Todas las estadísticas, todos los reportes, todos los, este, sí, toda esa parte de información que, que se tiene y que se utiliza, ¿verdad? Con el tiempo, se almacena en, en instrumentos tecnológicos. ¿Sí? Anteriormente, cuando no se tenían o no se contaban con esta tecnología, pues, tenían los almacenes enormes, ¿verdad? De documentos físicos en papel, ¿sí? Que, y eso, requería mayor espacio físico, requería mayor contratación de personal, requería mayor mantenimiento, ¿verdad? Este, y eso significaba, pues, obviamente, mayor costo e inversión, ¿no? Entonces, ahora con la automatización de la información, pues, es menor el, el tiempo que se requiere para, para almacenar, se requiere menor personal capacitado y se requiere menor, este, mantenimiento, ¿no? Y menor espacio también. Este, la tecnología, en consecuencia, nos ayuda a ahorrar tiempo para invertirlo, ¿verdad? En los procesos que requieren o que son más complejos, ¿sí? Almacenamiento de la información, como ya lo habíamos mencionado, también mejora la comunicación, ¿sí? Entre, entre el personal que trabaja en un mismo proceso, la tecnología es muy importante, ¿sí? Obviamente, en el área hospitalaria y sobre todo en el área de enfermería, pues, hay muchos aspectos que pudiéramos cambiar respecto a la comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente, uno de los, de los fenómenos que tenemos dentro del área de enfermería y que puede, y que es susceptible a un cambio con reingeniería, es la forma en cómo el personal de enfermería comunicamos la situación o el estado de nuestro paciente a otros, a otros profesionales o a otros departamentos. Hay mucha información que el personal de enfermería tiene y recaba con el, a la hora de atender a un paciente porque es el que está en mayor contacto con el paciente y mayor tiempo con el paciente, pero de alguna manera no se comparte o todavía no tenemos esa facilidad de compartir toda esa información que es valiosa e importante, ¿verdad? No hay una forma clara, ¿verdad? para poder compartir y transmitir esa información a todos, a todos los departamentos o personal que requiera conocerlo, ¿no? Sí, sí compartimos información, sobre todo de manera verbal, pero termina siendo limitada o termina siendo poca en comparación a todo lo que nosotros como personal de enfermería recabamos durante nuestra atención a nuestro paciente, ¿no? Entonces, esa parte o ese fenómeno puede ser susceptible ¿verdad? de cambio utilizando ¿verdad? adecuada para aumentar la comunicación por parte del personal de enfermería. ¿Cómo? Pues, bueno, ahorita no se me ocurre mucho, obviamente, eso va a depender del equipo tecnológico que exista ¿verdad? para esto, por ejemplo, la incorporación de, de, tal vez, de algún aparato electrónico donde podamos nosotros anotar, ¿verdad? la velocidad de de programa de computadora donde se pueda ir almacenando las molestias y que todos puedan tener acceso de manera directa, ¿no? sobre lo que reporta el personal de la enfermería. Pudiera ser un ejemplo, ¿no? Pero bueno, existen otros muchos procesos, ¿verdad? dentro de nuestra área y dentro del área hospitalaria en general que puede ser susceptible de cambio incorporando nueva tecnología. También mejora el control. La tecnología, pues, ¿en qué nos ayuda a mejorar el control? Bueno, pues, para evaluar, ¿verdad? la calidad de los productos o del servicio, ¿sí? en una institución se requiere, ¿verdad? de estrategias y técnicas para recabar información sobre todo numérica, ¿sí? Por ejemplo, los indicadores de salud, ¿verdad? este, esas listas de cotejo que se utilizan para, para medir, ¿verdad? la calidad de los servicios, pues, se almacenan y se analizan a través de programas tecnológicos, a través de programas computacionales, ¿verdad? y plataformas computacionales y digitales para poder tener un mejor control de los servicios que brinda la institución. Entonces, la tecnología es una característica muy fuerte, ¿sí? de lo que es la reingeniería en los procesos. Básicamente, si no hay tecnología dentro de la reingeniería en los procesos, es como si no hubiera cambio, ¿sí? Por otra parte, otro aspecto a tomar en cuenta es el propio personal. Para aplicar los nuevos procesos, se debe de analizar también este, este elemento, ¿verdad? tan importante a la hora de aplicar reingeniería porque, de alguna manera, el éxito o el fracaso del nuevo proceso que se va a implementar depende en gran medida de las personas que van a participar, ¿sí? Si las personas tienen esa actitud de cambio, esa aceptación de cambio, esa iniciativa de cambio, ¿sí? Esa actitud de, este, de aceptación, entonces, muy seguramente el proceso se va a llevar de manera correcta y muy seguramente se va a tener éxito, ¿verdad? En los resultados esperados. Sin embargo, si el personal con el que se cuenta no, no tiene las cualidades necesarias, muy segura, muy seguramente el proceso, el nuevo proceso no va a tener éxito y se va a ver reflejado en el producto o en el servicio, ¿sí? Ahora bien, hay que tomar en cuenta que no siempre el tener mayor cantidad de trabajadores es lo ideal, lo ideal es el desempeño que tenga cada uno de ellos, ¿verdad? Ya que este va a superar por mucho a la cantidad de trabajadores, ¿sí? Porque un trabajador que se desempeña de manera correcta puede sustituir a más de dos, ¿no? Entonces, la reingeniería en este caso tiene que tener un aspecto de cómo ver al ser humano o en este caso al trabajador dentro del proceso que se va a implementar. Y bueno, la reingeniería tiene una visión característica que vea al ser humano, al hombre o al trabajador como un ser creativo y un ser racional. Esto quiere decir que, bueno, que la reingeniería de alguna manera va a confiar en la habilidad que tienen las personas para desarrollar su trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? que las personas que tienen una función en particular o una actividad en particular tienen conocimiento amplio de lo que realizan. Entonces, las personas tienen ciertos potenciales que van a ir desarrollando y que van a ir manifestando, ¿verdad? Y entonces la reingeniería tiene que confiar en ello. Pero antes, obviamente, antes de que se confíe en la persona, en su creatividad, en su raciocinio, ¿verdad? También debe de hacerse, de analizarse, debe de comprobarse y debe de medirse si realmente esa persona es apta para llevar a cabo dicho proceso. Es por eso que las empresas, tanto públicas como privadas, antes de contratar a un personal, se le realizan ciertos exámenes, ¿sí? Sobre todo en las, por ejemplo, en las instituciones privadas, el personal, el nuevo personal tiene que pasar antes de ser contratado por diversos exámenes, tanto de conocimiento como de creatividad, por ejemplo, también habilidades y también en el apartado psicométrico, ¿sí? Son varios apartados, en el apartado técnico también, ¿sí? Entonces, la empresa, antes de incorporar a un nuevo personal, debe de cerciorarse que realmente esa persona sea creativo y sea racional y sobre todo sea apto para el puesto para el cual va a ser contratado, ¿sí? Además, como esto de la reingeniería es algo que la mayoría de las empresas, tanto públicas como privadas, aplican, deben de asegurarse que antes de que entre un nuevo personal, este deba tener un pensamiento abierto al cambio, una actitud dispuesta al cambio y receptiva al cambio también para que el día de mañana que se quiera aplicar reingeniería a ciertos procesos dentro de la empresa, este personal sea apto para poder llevar a cabo los nuevos cambios que se van a implementar, ¿sí? Es por eso que pasamos por ciertos procesos antes de ser contratados. En el caso de instituciones públicas tal vez algunos pasan por el proceso pero no siempre se eligen en base a los resultados de la evaluación, ¿no? Bueno, pero eso sucede muy poco. ¿Tienen mayor participación el personal con actitud de cambio? Ok, por eso siempre que se va a contratar al personal debe ser al personal que desde el principio muestra una buena actitud hacia el cambio debido a que ese personal va a ser el que va a tener mayor desempeño cuando se implementen los cambios en los procesos que se requieran. Muy bien, una vez que ya se estén implementando aquellos cambios la reingeniería en los procesos se debe tener un control del ambiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se debe de evaluar la productividad que el personal está teniendo con el nuevo proceso que están llevando a cabo. ¿Sí? Debe haber un equilibrio también. Se debe tomar en cuenta que los nuevos procesos o el nuevo proceso que se está implementando no debe afectar no debe afectar el funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Debe haber ese equilibrio aunque sea nuevo el proceso que se está implementando este no debe ser tan agresivo como para afectar el demás funcionamiento que tiene la empresa ya. ¿Sí? El impacto personal también debe de medirse y eso se refiere a qué tan satisfecho o satisfechos están los trabajadores con el nuevo cambio que se está llevando a cabo debido a que si aunque se esté llevando de manera correcta el nuevo proceso si el personal no está satisfecho más adelante esto pudiera generar problemas. ¿Sí? Pudiera haber cambios ¿verdad? en el desempeño de los trabajadores y esto pudiera afectar al final de cuentas el producto o el servicio. por eso se debe de ver qué tan satisfechos están los trabajadores con los nuevos cambios. La retroalimentación se refiere a qué tan adaptados o qué o qué tanto se han adaptado los trabajadores al nuevo proceso. ¿Sí? Y la carga laboral debe ser de alguna manera alta para los trabajadores pero sin que afecte su desempeño. ¿Sí? Eso es una realidad. ¿Sí? La reingeniería busca sacar el máximo provecho del trabajador ¿Sí? La máxima carga laboral para el trabajador sin que este afecte su desempeño. ¿Sí? Es decir sin llegar a la explotación laboral. ¿Sí? Bueno esta es una característica muy particular de la reingeniería. Bueno como les había dicho dentro de la reingeniería está un apartado que se llama posicionamiento. El posicionamiento es la documentación inicial de de lo que se pretende a la hora de aplicar la reingeniería. ¿Sí? En el caso de la reingeniería o el posicionamiento en los servicios de enfermería se debe documentar ¿Verdad? Antes de aplicarse algún cambio en los servicios de enfermería ¿Cuál va a ser el nuevo papel que tendrán los servicios de enfermería en la institución? ¿Sí? En base al cambio que se requiere aplicar ahora ¿Cuál va a ser el nuevo papel que va a tener el el servicio de enfermería dentro de la institución? Se debe tener claro ¿Sí? También se debe documentar los pasos que se realizarán para lograr esos cambios así como las estrategias y el cambio de paradigma o las estrategias para persuadir al personal para que este acepte los cambios ¿Sí? También se van a documentar cuáles van a ser aquellos cambios en las reglas de operación cuáles van a ser aquellos cambios en los supuestos que antes se manejaban y que ahora van a cambiar y cuáles son los cambios que se requieren por parte del personal de enfermería en cuanto a sus actitudes se tiene que determinar las relaciones con otros departamentos y barreras de funcionamiento es decir si se va a implementar un cambio en alguno de los procesos dentro del área de enfermería se tiene que determinar cuáles van a ser los departamentos que van a ser afectados dentro de la institución de salud ¿Sí? Porque hay procesos que requieren de la intervención de otros de otros profesionales o de otros departamentos y se tiene que determinar cuáles van a ser esos departamentos que van a ser afectados también se debe establecer de qué manera se va a evaluar el nuevo proceso que se va a implementar ¿Sí? de tal manera de tener un mejor control de los resultados asimismo se va a esclarecer cuál o cómo debe ser el ambiente adecuado para llevar a cabo ese cambio entonces el posicionamiento va a ser aquel documento que va a expresar o a contener ¿Verdad? cuáles van a ser los procesos que se van a cambiar y de qué manera se van a llevar a cabo ¿Sí? Para llevar a cabo el posicionamiento en el área de enfermería como ya lo habíamos mencionado anteriormente se requiere de un equipo ¿Verdad? experto en el área de reingeniería se requiere un ambiente adecuado para llevar a cabo los cambios ¿Sí? y esto incluye lo que es la estrategia para la nueva implementación de un nuevo paradigma ¿Sí? recordemos que el personal de enfermería normalmente trabaja a través de rutinas ¿Sí? como aquí lo podemos ver se inicia a recibir el servicio se organiza el trabajo se distribuye según el sistema elegido por funciones mixto o en equipo se revisan las rutinas del servicio se revisan las órdenes médicas y los pendientes que que quedan se prepara material equipo instrumental se proporciona la atención directa se registra la atención proporcionada y se registra también un breve resumen sobre el trabajo realizado ¿Sí? Ahora como les decía el trabajo de enfermería suele ser rutinario de acuerdo a lo que ya está establecido pero ¿Qué sucedería o qué puede suceder cuando en lugar de seguir el paradigma tradicional se requiere introducir cambios en el proceso? Por ejemplo en la forma de proporcionar la atención directa o en las formas que se manejan para registrar la información por ejemplo si uno de los procesos que se quiere cambiar es la forma en cómo se registra la información ¿Verdad? Actualmente tenemos un paradigma de registro de información muy básico que es a través de formatos o de hojas ¿Verdad? físicas ¿Sí? Los registros de enfermería se registran en formatos físicos en hojas en hojas especiales o formatos especiales para llevar a cabo nuestros registros entonces en ese aspecto si se quiere cambiar el paradigma ahora a la digitalización de los registros de enfermería ¿Qué sucedería o qué sucederá en el personal si esto se le propusiera ¿No? Ahora utilizar tecnología de punta ¿Verdad? Para el registro de de la información que maneja el personal de enfermería o de los registros muy seguramente la mayoría pues estaría de acuerdo ¿Sí? Y estuviera estaría dispuesta ¿Verdad? A la capacitación para el uso de las nuevas tecnologías ¿Sí? O este electrónicas sobre todo Sin embargo otro tanto de personal va a estar tal vez en desacuerdo va a estar renuente a la aceptación de este nuevo cambio de paradigma ¿Sí? Y entonces eso va a generar cierto conflicto dentro de la institución ¿Verdad? Que se va a tener que manejar de manera correcta implementar estrategias de tal manera que el personal acepte ese nuevo cambio de paradigma ¿Sí? y lo pueda llevar a cabo Entonces de eso trata tener un ambiente adecuado ¿Verdad? Para la implementación de de nuevo cambio de procesos y de la creación del posicionamiento de enfermería También se debe contar con una biblioteca Bueno más bien se deben de documentar todos estos aspectos ¿Verdad? Se debe tener un lugar donde el personal tenga acceso sobre todo el personal que va a participar en el cambio del nuevo proceso tiene que tener acceso a todos estos documentos para que pueda haber las justificantes de por qué se cambia y la los los diagramas de flujo ¿Verdad? Para cómo realizar ahora el nuevo proceso ¿Sí? También en ese en la biblioteca pues van a estar aquellos documentos que muestren los nuevos organigramas las nuevas reglas de operación los nuevos valores las nuevas políticas porque obviamente que también van a ser modificadas ¿Sí? Y el personal debe de estar sumamente enterado de todo lo que se va a llevar a cabo dentro de lo que es la reingeniería en el nuevo proceso ¿Sí? Muy bien ¿Hasta aquí hay alguna duda? No ninguna Ok Asimismo se van a definir las funciones específicas que va a llevar a cabo el personal ¿Verdad? Donde se va a estar implementando el nuevo proceso ¿Cómo va? ¿Cómo cómo se va a este a decidir cómo van a ser las nuevas funciones que va a llevar a cabo el personal? ¿Sí? Bueno para aplicar la reingeniería también se tiene que tomar o tocar la parte de la de la misión de la institución ¿Sí? De acuerdo a la misión de la institución son van a en base a eso va a estar enfocado las actividades o las funciones del personal que labore en la institución ¿Sí? Cuando se aplica reingeniería también se modifica desde la raíz muchas cosas y en 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 este sentido se la misión es susceptible de cambio ¿Sí? Cuando se aplica la reingeniería por ejemplo una de las misiones de la de la institución pudiera ser proporcionar atención médica oportuna con calidad y calidez en la prevención curación y o rehabilitación que requieren los derechohabientes y que solucionen sus problemas de salud ¿Ok? Entonces las actividades o las funciones del personal de enfermería que va a participar en el nuevo proceso va a estar enfocada o encaminada a ser de calidad y de calidez ¿Sí? Entonces todas las funciones que vayan a realizar en este nuevo proceso van a ser tienen que ser de calidad y de calidez y estos al final van a solucionar los problemas de salud de los clientes ¿No? Por otro lado otra misión pudiera ser todos los derechohabientes tendrán atención médica oportuna para la solución de problemas de salud en forma integral en el menor tiempo posible ¿Ok? En este tipo de misión hay algo muy importante que menciona en el menor tiempo posible entonces las funciones y actividades que va a realizar el personal de enfermería en el nuevo proceso se va a enfocar en realizarse de manera integral y que va a solucionar el problema de salud pero va a hacerlo o tiene que hacerlo en el menor tiempo posible esta parte no se menciona en la misión de la empresa anterior ¿Sí? Entonces este no sería en ese caso un aspecto a tomar en cuenta ¿Sí? Entonces aquí lo único que se puede o más bien en lo que se enfocaría el personal es en alcanzar la calidad y la calidez a la hora de atender al cliente y en este caso no solo eso sino que se tiene que hacer en el menor tiempo posible muy seguramente esta misión corresponde a una institución pública ¿Verdad? Y tal vez esta corresponde a una institución privada ¿Verdad? Entonces en base a la misión que tenga la institución o la empresa va van a ser va va a ser el tipo de funciones y actividades que van a realizar dentro de el nuevo proceso de reingeniería Asimismo se van a cambiar las políticas y van a cambiar algunas reglas ¿Sí? Y se va a implementar o a incorporar nueva tecnología Ok entonces un fenómeno muy importante que sucede como ya les había comentado es la falta de de aceptación por parte del personal de en este caso de enfermería para recibir los nuevos cambios en los procesos es por eso que existen diversos tipos de estrategias administrativas para poder motivar o incentivar al personal para que este pueda o tenga la actitud de cambio ¿Sí? Una de esas de esas formas de hacer este que el personal de salud o el personal de enfermería sea susceptible al cambio es gestionarlo a través de competencias ¿Sí? Hablar de gestión por competencias no quiere decir que vamos se va a hacer que el personal compita por algún puesto o participe en algún concurso de competencias no más bien se va a cambiar la forma en cómo se van a obtener los lugares o los puestos de trabajo ¿Sí? Una de las formas para que el personal de enfermería se incorpore a ciertos puestos de trabajo ¿Sí? que requieran menor o mayor complejidad es a través de la motivación ¿Sí? Existen personas que tienen un desempeño muy alto porque están motivadas por el logro naturalmente hay personas ¿Verdad? que les gusta desempeñarse de manera muy muy alta ¿Sí? Les gusta tener un desempeño muy muy fuerte en su trabajo debido a que a ellos los satisface tener o alcanzar ciertos logros ¿Sí? El personal de el personal que se dedica o que tiene la responsabilidad de de contratar al personal o de ubicar al personal en ciertos puestos debe detectar el tipo de persona que es si es una persona que el que realiza su trabajo y se desempeña únicamente por la motivación por lo por lograr algo entonces es un buen candidato para un puesto alto de trabajo ¿Sí? Otras personas se motivan por el poder hay personas que se sienten motivadas a desempeñarse de manera satisfactoria por el simple hecho de tener cierto prestigio ¿Sí? de tener cierta posición social entonces esas personas también son grandes candidatos para obtener puestos altos de trabajo ¿Sí? También hay personas que se motivan por simple el simple hecho de pertenecer a a algo ¿Sí? Hay personas que como dicen este mojan la camiseta por su o se ponen la camiseta ¿No? por su empresa ¿Sí? simple y sencillamente porque esas personas se sienten satisfechas o se sienten este estimuladas ¿Verdad? por el simple hecho de pertenecer a algo y en este caso sería la pertenencia a esta empresa ¿No? ¿Sí? Y hay personas que de alguna manera tienen más de una motivación puede puede estar motivada por el logro puede estar motivada por el poder y puede estar motivada por la pertenencia entonces lo que se hace es identificar a este tipo de personas y muy seguramente aquel aquella persona que está motivada por todas estas partes sea quien vaya a a ser candidata para un puesto mucho más alto ¿No? Entonces habrá personas que no que sus motivaciones sean muy este muy poco claras por el del por qué está trabajando tal vez este ni siquiera tenga un motivo de por qué trabaja o por qué está solicitado un trabajo o por qué está en esa empresa laborando tal vez les digo puede ser cualquier cosa la razón por la cual está trabajando entonces muy seguramente esa persona vaya a tener un puesto este pues relativamente bajo ¿No? Muy bien Asimismo las personas van a estar siendo ubicadas en estas empresas donde se se aplica la reingeniería dependiendo también de su capacidad de respuesta ¿Qué tan productivo es la persona ante ante las actividades y funciones que tiene el puesto de trabajo que le han asignado ¿Sí? Si es muy alta su capacidad de respuesta pues muy seguramente va a ir escalonando nuevos puestos ¿Sí? Asimismo lo que afecta también el puesto ¿Verdad? o la consecución o la la obtención de algún puesto dentro del área de trabajo es el concepto del yo ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con la autoestima o ciertas características personales hay personas que tienen por ejemplo un alto grado de capacitación de este ¿Cómo puede llamarse? de logros académicos ¿Verdad? Pero personalmente ¿Verdad? no tienen un buen concepto de sí mismos o no se sienten capaces de a pesar de que tienen ciertas ¿Cómo podría decirse? Este cierta capacitación académica tal vez ellos no se sientan capaces de llevar a cabo ciertas actividades ¿No? Entonces y por el contrario hay personas que tal vez no no tienen tanta preparación teórica o académica pero tienen un gran concepto del yo es decir que ellos se perciben a sí mismos como capaces de realizar alguna actividad aun cuando no ya recibieron alguna capacitación tal vez entonces ellos tienen un alto concepto del yo y eso los hace también susceptibles a competir por ciertos puestos laborales ¿No? más altos el conocimiento obviamente que también es un factor importante ¿Verdad? a la hora de de percibir o de adquirir un puesto laboral y las habilidades con las que cuentan muy bien entonces todas estas son competencias ¿Sí? laborales que van a estar siendo tomadas en cuenta para contratar o mantener al personal en sus áreas de trabajo o en sus puestos de trabajo ¿Sí? esto obviamente se va a ver en su mayor auge en las empresas o instituciones privadas ¿Sí? porque obviamente que todo este tipo de personal lo que va a hacer es un mejor desempeño a la hora de aplicar sus funciones en sus procesos laborales y esto obviamente se va a traducir en una mayor calidad en el producto y en el servicio una mayor calidad una mayor demanda por parte del cliente y una mayor ganancia de utilidades para la empresa ¿Sí? tal vez en las instituciones públicas no se vea tanto pero sí es requerible ¿Sí? y en las instituciones privadas esto es obligatorio una gestión por competencias por parte del personal que va a laborar o que elabora y que va a ser parte también de los cambios de los procesos de reingeniería muy bien hasta aquí ¿hay algún comentario o pregunta? no todo muy entendible muy bien bueno pues vamos a dejarlo hasta aquí ya este por esta ocasión no va a haber este trabajo la próxima sesión que es creo que la próxima semana cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana éxito en todo lo que se propongan muchas gracias gracias igualmente gracias 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 por todo maestro hasta luego gracias Gracias.